Colegio de Periodistas, profesionales en comunicación. Un aporte para el sello de garantía es que se unifiquen criterios sobre la línea editorial y la verdadera misión de los medios regionales. Como formadores de opinión y no como vendedores únicamente de financiaje. La parte de estar sexualizando es muy importante y que se venga a hacer a las regiones es muy provechosa porque es una tienda que siempre hemos tenido. Todas las capacitaciones se quedan en su acercamiento. Es excelente la idea de que las regiones se dene alza a la región para que sean estos provechos. La capacitación con gente que se ve que sabe lo que está diciendo, tiene propiedad para hablar de los temas que han conversado con nosotros. Viene a enriquecer mucho la labor que se está realizando en la zona. Gracias. 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 Gracias.